Pues vamos allá si os parece. No está todavía toda la gente que está apuntada, pero si no después lo podrán recuperar en el canal de YouTube. Así que voy a empezar ya. Quería presentaros primero a Sergi. Para nosotros estamos contentos que pueda estar hoy aquí. Igual que durante el confinamiento empezamos con los ciclos de webinar con Cheil Costa, con Joana Fribulé. Pues queríamos volver a empezar también con alguien que no fuera de nuestro equipo, pero que sí que fuera una persona importante para el trabajo de nuestro equipo. Y por eso ya teníamos claro que queríamos que fuera Sergi. Sergi es el director del Instituto QRM. El QRM significa Quick Response Manufacturing, Manufactura de Respuesta Rápida. Y esto en este momento en la industria cada vez es lo más habitual. Porque lo que nos pasa es que la demanda es irregular, la demanda es cambiante y cada vez es más necesario ser adaptables. Adaptables a las circunstancias del momento, adaptables a la demanda de los clientes. Así que una metodología como QRM para nosotros es ideal. Entonces Sergi ha titulado el webinar, descubre la metodología que prepara la organización para poderse adaptar más fácilmente a entornos de demanda irregular. Yo diría de demanda irregular, que también es cada vez más lo más normal y para poderse adaptar sobre todo a, como digo, a circunstancias. Nosotros desde ETM, ¿cómo empezamos a trabajar con el Instituto QRM, con Sergi? Alrededor de 2017 creo, a principios de 2017. Hicimos primero formación en gerencia. Formamos también personas que eran líderes de equipos o que pensábamos que podían influir, aunque no fueran líderes, pero que podían influir después en la implantación de QRM. Empezamos también con implantación de una célula QRM en el departamento comercial. En vez de empezar por producción, empezamos por oficinas, con una curro, con una célula de oficinas. Y después a partir de aquí empezamos con, bueno, aparte de trabajar en paralelo de otros temas, pues empezamos con la formación a toda la plantilla de producción que no estaba todavía formada. Y en este momento estamos en plena implantación de equipos autogestionados en la zona de taller de producción. Aparte de esto en paralelo, hemos trabajado con el Instituto QRM y con PROUCH. PROUCH liderado por Irene Serrabasa, que lleva toda la parte de recursos humanos. Con ella hemos hecho selección de personal, coachings y la verdad es que también un 10. Lo que pasa es que hoy no podían estar los dos a la vez, si no los pongo aquí los dos. Entonces, nada, solo os dejo con Sergi que os pueda explicar un poco. Y, por supuesto, quien tenga más interés ya tiene que contactar con ellos. Aquí ya no estamos. Así que adelante, Sergi, todo tuyo. Muy bien, gracias, señor Gisner. Muy bien, pues arrancamos motores. Mira, ya somos tres, perfecto. Somos como una pequeña familia. Así que será, bueno, será un webinar familiar, ¿vale? Un poco, pues os pediría que, como somos pocos además, cualquier cosa pues la vayamos comentando. Yo tengo un poco de guión, ¿no? Tengo una serie de slides que me ayudan a seguir un poco un hilo. Pero cualquier cosa, duda, comentario que tengáis y en el idioma que queráis, me preguntáis, ¿vale? Como somos pocos, podéis activar el audio o podéis escribir por el chat, como queráis, con lo que os vaya mejor, ¿vale? No hay problemas. Yo en principio, a ver si puedo tener el chat a mano. Un segundo, tengo el chat aquí. Vale, lo digo porque si me preguntáis cualquier cosa, yo como lo veo por escrito, pues también tampoco hay problema. Vale, pues si os parece, arrancamos. Vale, como dice Georgina, soy el director de QRM Institute, pero en este país, QRM Institute es una red, aquí os la enseño. Es una red, bueno, fue una red europea, ahora han entrado dos países de fuera de Europa, con lo que han entrado Rusia y Israel, con lo que somos un grupo internacional, que promovemos, lógicamente, la difusión de la metodología QRM y cualquier tipo de metodología, sistema, organizativo, basado en la agilidad, ¿vale? Hoy en día está muy de moda la agilidad, también Agile, lo que es la metodología de acción de proyectos. Todo esto está dentro del paraguas, digamos, de la agilidad en la empresa y eso es QRM, ¿vale? Aparte de QRM, como ha comentado también Georgina, Proach es el primo, bueno, es un primo hermano, del mismo grupo, que lo dirige mi socia Irene, que lo que busca, lo que perseguimos es crear entornos de alta implicación, es decir, conseguir que las áreas de trabajo, la empresa, departamentos, células, es igual, el nombre es lo de menos, pero la energía de las personas que ahí trabajan, de sus profesionales, sea muy alta o muy por encima de las estadísticas. Hoy veremos las estadísticas que no son muy buenas y en cualquier caso, digamos, que la unión de QRM, Instituto y Proach o de los profesionales que, por un lado, son expertos en agilidad y los que son expertos en motivación, pues hacen que la empresa dé un vuelto increíble. Vale, pues nada, sin más preámbulos, arrancamos motores, ¿vale? Para ver que estáis todos conectados y bien, decidme hola en el chat, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Sí, estáis todos activados, que sois muchos, va a ser complicado, ¿vale? ¿Qué tal? Vale, mira, ya somos más, muy bien. Hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. Lo digo porque también voy a hacer algunas preguntillas y, bueno, que tengáis el teclado a mano, ¿vale? Y repito, si alguien quiere hacer una pregunta un poco larga o una buena explicación, buen día, pues puede coger y activar su micro y me lo pregunta directamente, y luego lo vuelvo a cerrar, así no hay ruidos y seguimos, ¿vale? Pues bien, venga, vamos allá ya con el tema. Bueno, fijaros, para empezar, el concepto buca. Algunos de vosotros quizás está harto del buca y otros quizás no sabéis lo que es, ¿vale? Quizás habrá un poco de todo. Más allá de la moda, yo creo que lo del concepto buca es algo que ha ido aumentando en los últimos años. Buca, ya veis que es un acrónimo en inglés, si no sería bica en castellano, pero es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y son cuatro factores que sobre todo describen al entorno, ¿vale? Al mercado en el cual estamos trabajando, pero también la sociedad, el país, el COVID y todos los problemas que tenemos. Pero también un poco internamente, por ejemplo, la complejidad, es un caso claro de cualquier empresa, no ahora no, de cualquier empresa que está creciendo, ¿no? La complejidad se dispara, es una exponencial. Luego, el hecho de que el entorno se abuca, lo que hace es que realmente en nuestras empresas tenemos que temer el chip y tenemos que intentar no seguirlas gestionando como hicieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Desde los años 20, no actuales, sino hace 100 años, años 20 del siglo pasado, ahí tuvimos a Taylor y Adams, por ejemplo, que promulgaron la especialización del trabajo, ¿no? Fue una revolución importantísima, se habla mucho de las revoluciones industriales, pues fue una revolución increíble a nivel de eficiencia, que de algún modo separaba, pues, lo que serían los gestores de los trabajadores, ¿no? Los que piensan de los que hacen. Hoy hemos visto que las empresas ya no podemos tener casi robots o peones solo trabajando, sin cerebro, y unas pocas personas pensando, ¿no? Lo que necesitamos es todo el mundo activado, con una alta implicación, veremos que solo hacer de peón esto no motiva y veremos también que es un atraso que unas pocas personas piensen, ya que pagamos sueldos, pues pagamos la persona entera, no solo sus manos, ¿de acuerdo? Y por otro lado también porque unos pocos pensantes lo que hace es que estén saturados, overbooking, quemados y luego tampoco dan servicio a la empresa, ¿vale? Un poco los conceptos que tendríamos que tener en cuenta. Sí, estamos conviviendo en un entorno buca, donde no sabemos muy bien la demanda, cómo se comporta, donde, pues, los clientes ahora nos pasan muchos pedidos, ahora nos pasan menos. Entonces, ese tipo de situaciones donde no podemos prever muy bien, pues, el comportamiento de la demanda, no solo los volúmenes generales, que quizá más o menos se mantienen, sino el mix, que ahí está la clave, sobre todo si puedes estocar. O sea, cuando pasa todo eso, hay comportamientos y hay formas y maneras de organizarnos que tenemos que cambiarlas, que ya no son válidas. Por ejemplo, ya no podemos planificar. Y aún menos dice el budget anual, es decir, lo de hacer la gran planificación o el gran presupuesto anual, que a veces hay empresas que estáis dos meses, los directivos y unos cuantos más, haciendo números y cifras y poniendo listones de gasto y lo que sea, y 3.000 reuniones, esto, pues, vale mucho dinero. Una empresa que factura, pues, 30 millones, quizá crear un budget, le cuesta entre 3 y 400.000 euros. Una auténtica burrada. Muchísimo, mucho dinero. Y, a veces, no es solo el dinero de todas esas personas que han estado trabajando en ello, sino que es el coste de oportunidad. Las cosas que no han hecho estas personas y que podrían haber hecho. Otro punto, es decir, no podemos tener una capacidad finita y constante. Si nuestra demanda es irregular, no podemos tener una capacidad finita y constante. No podemos. No puedes tener 10 operarios a 8 horas al día y 3 máquinas saturadas a no sé qué turnos. Y siempre lo mismo. No, porque es que si hoy estás vendiendo 10, quizá mañana el cliente te querrá comprar 20. Si tú solo puedes hacer 10, ¿qué va a pasar? Pues que los tiempos se nos disparen. Y perjudicamos al cliente. Cuando el cliente quiere algo, ¿cuándo lo quiere habitualmente? Yo entiendo que aquí estáis en sectores muy distintos. No os conozco, no sé quiénes sois, porque estáis ahora conectados. Pero os haría esta pregunta, ¿no? Cuando un cliente os pasa un pedido, ¿para cuándo lo quiere? Si pudiera él escoger, ¿qué fecha pondría? Mar dice que ya. Es decir, hoy no. Es decir, entreganlo ya. Inmediato. El resto, ¿qué tal? ¿Qué os piden vuestros clientes? ¿Qué plazos? ¿Qué creéis? Que quizá hay algún cliente que trabaja por proyectos a largo plazo. Aún queda. Automoción, aún hay mucha regularidad. No sé si hay gente de automoción aquí en la sala. Pero veo que aparte de mar, aquí no se moja nadie. Voy a pasar lista. Señores, voy a tener que pasar persona por persona y preguntar. Venga, aparte de mar, el resto. Diez minutos que él. Vale. Bueno, es un poco más tarde ya que mar. Diez minutos tiene bastante margen para arrancar la máquina. El resto, ¿cómo lo veis? Tenemos un cero, un diez minutos. Venga, uno más. No sé si hay que ver cómo está esto. Vale. Muy bien, perfecto. Pues este es el punto, ¿no? Si tu capacidad está saturada o está en esa media que siempre tienes y tienes una punta, no podrás hacer ni un ya ni un diez minutos. Es evidente. Tres, no podemos especializar los colaboradores. Lo iremos viendo durante este webinar, pero digamos que una empresa normal y corriente, casi incluso sin querer, la propia inercia de las personas, las personas tendimos a intentar ser muy buenos en algo. Porque nos gusta saber que controlamos algo, que somos buenos en aquello y que somos reconocidos por aquello. Luego, si no hacemos mucho, y más si nos hacemos un poco mayores, pasamos de los treinta, tendríamos a acomodarnos, a no querer cosas nuevas, donde además el riesgo de equivocarnos es más alto, y la gente termina especializándose demasiado. Es bueno, a par de que seas muy bueno en algo, evidentemente. Y el empresario piensa, ah, bueno, pero tengo gente muy buena en cada cosa. Pues no está mal, ¿vale? Y no, no está mal. ¿Problema? Pues lo de antes. Ya no solo se trata de que a veces hay puntas que no podemos atender, es que a veces hay puntas en áreas de la empresa donde hay unos pocos especialistas, y que si hubiera más gente que dominar aquello, podrías mover recursos y podrías atender al cliente en un tiempo más parecido al cero, al ya o a diez minutos. Por tanto, no podemos seguir pensando en superespecialistas. No podemos, ¿vale? Es otro atraso, ¿vale? De este entorno que tenemos. Y de esta cuestión, digamos, antigua. Cuatro, no podemos no diversificar. Esto ya lo hemos visto, por desgracia, a muchos con el COVID, ¿vale? Que muchos nos hemos puesto las pilas, muchos de mis clientes, nosotros mismos, porque por nosotros hacíamos mucha formación presencial. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues evidentemente, en 48 horas, hicimos mucha formación online, ¿vale? Te adaptas. Por suerte, en nuestro caso, llevábamos diez años haciendo formación online, y no fue traumático, pero hay personas que no saben hacer formación online, o hacen un streaming que es súper aburrido, ¿vale? Pues lo de diversificar es lo mismo. No solo diversificar en producto, es diversificar en tipos de clientes, en sectores, en países, en planetas, si quieres, yo qué sé. Es decir, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Es evidente, ¿vale? Si te caes la cesta y lo pierdes todo. Aunque sea más caro diversificar, o no ganes tanto, pero el riesgo es menor. Lo más importante es sobrevivir, lo hemos visto también. Y a partir de ahí, ya es crecer y ganar más. Cinco, no podemos no cambiar. Y si tenemos que promoverlo, el cambio es necesario. Un entorno buca es cambio constante. Luego, cuando las cosas están muy complicadas, como hemos visto con el COVID, las personas, todos nos podemos, digamos, facilitamos el cambio, ¿no? Porque tenemos miedo y porque queremos ayudar a la empresa, no queremos perder el trabajo, y aunque nos da más miedo que nunca, pues lo hacemos, vencemos el miedo, ¿vale? Está bien, está genial. Y es de agradecer de los equipos que lo han dado todo. Pero es más importante poder cambiar cuando no hay el gran pollo. ¿Por qué? Porque cuando ya hay el gran pollo, quizá ya no hay tiempo para reaccionar. No hay tiempo de reacción. Luego, es importante que nuestros equipos estén abiertos al cambio y que no les dé miedo el cambio. Por ejemplo, si se equivocan, que nadie les diga, pero por la moda de lo que has hecho, ¿vale? Porque luego la gente no va a proponer, no va a arriesgar, no va a hacer cosas nuevas. Es evidente. Y dice, no podemos dejar nuestra empresa en manos conservadoras. Voy a hablar un poco de esta frase para que no se malinterprete. No se trata de no ser conservador. Se trata de tener un equipo equilibrado. Yo creo que es necesario tener personas conservadoras. Por ejemplo, nuestro director financiero en Corea Emisdut es conservador y lo agradezco muchísimo. Yo no soy nada conservador. Mi socia, no sé, quizá un punto medio, pero más como yo, más que como él. Y en el equipo final tiene que ver un poco todas las energías. Si la energía que acaba decidiendo, porque hay alguien que acaba decidiendo, porque si el liderazgo de esa empresa es conservador, no vamos bien. Esa persona no va a poder lidiar con un entorno buca y esa empresa va directo al fracaso. Es así. Por eso hay veces que hay generaciones, nuevas generaciones en las empresas que son menos conservadoras que los padres por un tema incluso generacional y funcionan o arruinan la empresa porque se arriesgan demasiado. Por tanto, ¿el punto genial cuál es? Pues un padre y un hijo, por ejemplo, empresarios, poniéndose de acuerdo a la hora de tomar decisiones con dos energías distintas o un equipo directivo con todo tipo de energías tomando decisiones. Pues es lo mismo. Dice, no podemos intentar controlarlo todo desde la dirección. Esta es otra. Por lo que os comentaba al principio, la mayoría de las empresas, imagino, aquí presentes, sois pirámides y en las pirámides tenemos pocos arriba y muchos abajo. Luego, no puedes hacer que los de arriba lo sepan todo, lo decidan todo y estén en todas partes. Y además, esto va creciendo y llega un punto que sí, ya vas añadiendo más jefes, pero llega un punto que esos jefes están más tiempo persiguiendo y enterándose de las cosas y haciendo seguimientos que no aportan ningún valor que pensando en el futuro de la compañía. Por tanto, las empresas ágiles, las empresas que utilizan QRM como su framework de trabajo, transforman también la estructura organizativa, transforman también los roles de los directivos, de los mandos intermedios, de los propios profesionales digamos rasos, todo cambia y lo veremos también. ¿Vale? Vale, pues una frase antes de empezar con materia del amigo Einstein, dice, hay muchas formas de perder el tiempo pero ninguna de poderlo recuperar. Es súper mega evidente la frase, ya sé que aquí no aprenderemos nada nuevo, pero lo que os pediría es que focalizar esta frase a vuestro entorno empresarial, a vuestra empresa. Fijaros que tenemos muchas variables para gestionar la empresa y podemos tener muchos indicadores para medirnos. Por ejemplo, imagina que tenemos un indicador de sobrecoste o de coste de la no calidad. No sé, imagina que hoy tenemos un gran problema y hay un sobrecoste por culpa de un error en fabricación y nos ha costado la broma 15.000 euros y dices, bueno, ostras, cómo me duele el bolsillo. Pero mañana hay un ingeniero o un operario o un comprador o un no sé quién que hace una buena gestión, una mejora, un cambio o algo y consigue un ahorro de 25.000. Hoy estábamos tristes, mañana estamos contentos, exultantes y mañana piensas, a ver, menos 15 más 25 igual a más 10. Ostras, he recuperado lo de ayer. Estoy a más 10.000. Perfecto. Pero luego cambio de chip. En lugar de pensar en dinero pienso en tiempo. Y ayer tenía un pedido, tenía un cliente que le urgía mucho ese pedido. De hecho, el pedido que te había hecho es una pieza que necesita para él servir su pedido a su cliente. Un cliente que tiene una urgencia, una, no sé, necesita una pieza de recambio, tiene una máquina parada, tiene la producción parada, tiene a su propio cliente apretándole, que es automoción o pharma o un sector exigente, incluso con multa detrás si no sirves. Y ayer no te cabía todo, no tenías en cuenta el overbooking, no has hablado bien o has hecho una avería y no tienes alternativas, por lo que sea, no has podido servir. Pero hoy va y sirves. Y dices, bueno, pero hoy lo he servido. Ya, pero el tiempo no va para atrás. El tiempo lo vamos gastando. El dinero sí que sube y baja, pero el tiempo no. Luego, ya sé que todo es muy obvio. Pero es que, esto os lo digo porque nos focalizamos en el euro siempre. Siempre en el euro. Cuando yo analizo una empresa, me fijo que tengo una pequeña parte de la empresa, negocio normalmente, que está muy enfocada a aumentar las ventas, por ejemplo. Pero luego, veo que hay todo el resto de la organización que sí que tiene varios objetivos, pero el primordial suele ser intentar hacer su trabajo gastando lo mínimo, lo que se llama productividad. Pero no solo en la fábrica, en cualquier departamento. Tienen que hacer, pues, muchas ofertas, muchas facturas, muchos no sé cuántos con el mínimo personal. Porque también hay indicadores porque intentas no gastar, no mirar más gente, por lo que sea. Llega un momento, y ahora pongo el ejemplo de esto en una fábrica. Hay una fábrica que intenta ser muy productiva y lo están consiguiendo, todo está muy apretado, ¿vale? No hay mudas, como diría el lino, casi no hay, no hay desperdicios, ¿vale? O no grandes desperdicios, todo muy apretado. Y la demanda es más o menos regular. Y de golpe, llama a un cliente nuevo y quiere un camión de piezas. Un cliente nuevo y quiere un camión de piezas. Que equivale a media semana todo el mundo trabajando en este camión de piezas. ¿Cuánto haces el camión de piezas? No cabe el camión de piezas, está todo apretado. Luego, la fábrica, con su enfoque a la productividad y apretarlo todo, no se ha preparado para un entorno buca. Si es que el entorno buca forma parte de vuestra realidad, si no es así, no. Evidentemente, cada uno lo que le toque. Si vuestra demanda es irregular o al menos vuestra demanda es previsible, aunque sube y baje, pero es previsible con tiempo, te pasan unas previsiones muy reales, bla, 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 con tiempo, es suficiente. Tu enfoque debe ser, debes utilizar Lean Manufacturing, que es la metodología de Toyota, que está más que inventado, que es una metodología perfecta por definición y genial. Problema, que en entornos irregulares y difíciles de prever, no funciona. Y ahí es donde entra el QR, ¿de acuerdo? Vale, este es el nuevo enfoque, ¿de acuerdo? Y esto es QRM, fijaros, no es una metodología para la fábrica, para el jefe de planta o para el editor de operaciones, para mejorar, pues eso, ese área de operaciones para gastar menos, o para ser rápido, o para ser, no, 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 es una estrategia global de empresa enfocada a aumentar la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Por tanto, para aumentar la rentabilidad, ¿vale? No solo es reducir costes, es evidente. De hecho, el enfoque del QRM es en ayudarte a crear una estrategia ganadora, ¿vale? Que te dé una ventaja competitiva importante en el mercado y que llegue a ser tanta que puedas llegar no solo a vender más, sino a vender más caro. El punto máximo de la competitividad, tú eres ultra competitivo, tú tienes una ventaja competitiva realmente diferenciadora respecto a tu competencia, cuando subes precios y te siguen comprando, ¿vale? Ahora bien, esta diferenciación no puede ser de coste, porque estás aumentando precios. Todo el mundo puede vender más bajando precios. Cualquier equipo comercial puede decir, baja precios y vende más. Sí, ya, no es eso. Y el proyecto comercial no va a crear esas ventajas, va a crear operaciones y el resto de la empresa. Lo que dice el QRM es que no solo en operaciones está el mal uso del tiempo, sino que el mal uso del tiempo está sobre todo en oficinas y un poco en el resto de operaciones y sobre todo en proveedores, muchas veces. Luego, es una estrategia global. El objetivo único del QRM es la reducción de los tiempos. Punto. No hay más. No hay más estrategias. El lead manufacturing tiene unos 700 enfoques. Nunca terminas, aunque tiene 5 grandes pilares, pero hay muchas subestrategias y subobjetivos. Caso del QRM, muy fácil. Que los lead times, que son los plazos de tiempo para hacer cualquier cosa, tiendan a cero. Fin del tema. ¿Y cómo podemos ganar esa ventaja competitiva si somos más rápidos reduciendo los tiempos de cualquier proceso y de cualquier espera del cliente? ¿Vale? Pues fijaros. Espera, ya ves que me ha vuelto un poco. Espera, escondo esto. Pues fijaros, dice cuando somos, cuando esta velocidad nos da un atractivo a la más venta, ¿Vale? Tú puedes servir piezas en tres días y la competencia más rápida y la competencia más rápida lo hace en tres semanas. No solo venderás más, seguramente, sino que podrás aumentar precios. Porque hay empresas que pagarán un 20% y un 30% más de esa pieza si es un recambio, si están parados, si es crítico, si no sé qué. porque eres rápido, porque eres rápido, básicamente por eso. Pero dos, hay una segunda razón por hacer todo lo que estamos haciendo aquí y esa razón es que no solo tenemos una incidencia en las ventas o en las más ventas, sino que además tiene una incidencia en los costes. No los costes directos, que son los clásicos que todo el mundo toca, intenta controlar porque básicamente son fáciles de asignar y de cuantificar y además son reales, que son los costes directos. El operario, amortización máquina, no sé, el peso de las compras, etcétera. Luego, justamente por eso, cuando tú eres rápido en cualquier proceso, por ejemplo, gestionando pedidos y el pedido entra, se hace, sale por la puerta de atrás, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. La gestión, la necesidad de planificar, de reunirnos, de hacer seguimientos, de hablar comercial con operaciones, que hay de lo mío, que hay de esto, corres electrónicos, más reuniones, todo eso desaparece. Evidentemente, hay muchos grises de que entra, se hace y sale a que está dos meses dando vueltas por la fábrica y por la empresa, ese papel o ese mail o ese pedido, ¿vale? Hay muchos grises, evidentemente que sí. QRM no es todo radical, porque esa velocidad radical quizá te vale más que la más venta y que el menos coste. Luego, el QRM te ayuda a ser consciente del impacto que tiene la velocidad en tus más ventas y aumentos de precio y en la reducción de coste estructural, pero también puedes empeorar otras cosas. Veremos que el QRM tiene un coste, ¿vale? y que este coste por tanto es un precio a pagar. Lo que tienes que hacer es buscar el punto óptimo que seguramente no es como lo haces ahora mismo, que te ayude a ganar 4, 5, 6 puntos más absolutos de beneficio, que no es nada poco, es muchísimo, y más ahora. ¿Sí? Vale, seguimos. Hablaremos del QRM a través de estos tres pilares, ¿vale? Quizá acelero un poco más. De momento veo que me estáis saturando a preguntas, ¿vale? No sé si es buena o mala señal, no sé si estáis dormidos, no sé si esto es un rollo, no sé, pero ¿vamos bien o no? ¿Todo el mundo está activado? ¿Lo veis interesante? ¿Sigo? ¿Vale la pena seguir o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Palante, pues venga, como los de Alicante. Pues mirad, fijaros, tres pilares, ¿vale? Esto está sacado de la Biblia del QRM, Rajan Suri es el creador de esta metodología, un señor que vive en Estados Unidos y él crea cuatro pilares, de hecho, el primero es un pilar para concienciar lo que antes os comentaba, lo de que hay que gestionar por tiempo y no por coste, ¿vale? Pero no te explica, ahí no haces nada, ¿vale? Sí que cuantificas incluso el problemón que tienes en casa, pero no te da herramientas para tocar nada. Y luego tenemos dos pilares de intervención, actividad organizativa y digamos que sistemas son dos pilares, digamos, que te ayudan a reducir los lead times de dos formas muy distintas, pero que juntas son súper potentes. Luego tiene un cuarto pilar, Rajan Suri, que hoy hablaremos de él, porque es un poco más complementario que es el cómo aplicarlo en áreas, digamos, no lógicas, por ejemplo, en proyectos, en cadena de valor, en otras áreas, ¿vale? También con algunas ideas buenas de Rajan Suri, el Polka, que es un reloj de flujo para las fábricas, otros sistemas. Vamos con el primero. A ver, ahí va. Gestión del tiempo. Fijaros. Lo que veis aquí es un mapa de tiempo. Primera recomendación que os hago para todos, hacer un mapa de tiempo, ¿vale? Coged un pedido o una apetición de oferta o lo que sea, ¿vale? Y dibujad el mapa de tiempo diferenciando los tiempos durante, el tiempo durante el cual alguien ha hecho algo con ese pedido o con ese lo que sea, ¿vale? Lo he pintado negro, de color negro aquí, lo veis, hay unos trozos ahí. Y el resto, que por tanto es tiempo que nadie ha hecho nada, que lo pintó de un color así como rojo, ¿vale? Rojo y negro. No es tiempo de valor y no valor, Eso no es Lean Manufacturing, es tiempo de tacto y tiempo de no hacer nada, directamente, ¿vale? Touch time y tiempo de nada. Luego fijaros que para hacer tres horas, esas tres horas que veis de color negro aquí al principio, aquí lo que ha pasado, veamos que esta parte roja y esta parte negra de aquí, de algún modo, suman toda la parte de oficinas, ¿vale? Dentro de ese proceso, por ejemplo, de tratar un pedido y en esta primera fase, ese pedido aún no es tal, sino que es una dirección de oferta, pues hay esas tres horas ¿qué incluyen? Pues incluyen cinco o seis personas, ¿vale? Pues un comercial, un cliente que habla con un comercial, el comercial habla con el back office, el back office prepara una oferta, ve que hay un producto personalizado, habla con técnica o con la técnica, hace el diseño, estos pasan a costes, costes lo calculan, se lo devuelven, lo pone bonito y recalcula el ingeniero, lo pasa al back office, lo pone bien puesto y presentable, lo pasa al comercial que pone el PVP y se lo pasa al cliente. El cliente acepta, pasa al comercial, al back office, son correos, llamades, lo que sea, el back office lo pasa a administración, lo introduce en el sistema, aparece la necesidad, el planificador planifica, el comprador compra y arranca una máquina. Cuando arranca una máquina ya estamos en la segunda zona. Pero todo lo que os he comentado estamos aquí y son tres horas. Un minuto aquí, tres minutos ahí, media hora del técnico diseñando, siete minutos el de costes calculando, lo que sea. Pero para hacer tres horas de trabajo entre muchos hemos tardado cinco días más tres horas. Es todo el tiempo rojo más negro. ¿Lo veis? Y así cada área. Para doce horas máquina hemos tardado doce días y medio. Para tres horas de montaje y embalaje hemos tardado nueve días más tres horas. Somos rojo y negro siempre. Por tanto, para hacer como unas veinte horas de trabajo real, un poco menos de un día, para tres cuartos de día, hemos tardado cuarenta días. Esto lo veis normal. Y tienes clientes que lo quieren todo para allá. ¿Por qué lo hacéis tan lento todo? Es para chincharos, ¿eh? ¿Por qué somos tan lentos? Ya me meto yo también. ¿Qué pasa? Que la gente hace su docus, no trabaja, son todos unos lentos. ¿Tú? Pero si se pidió era importante. ¿Por qué habéis tardado tanto? Yo soy el general de vuestro jefe, ¿vale? Soy el general general. ¿Pero esto qué es? Señores y señoras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? A ver, ideas. Falta de agilidad, podría ser. o lo que no está mal. Tiene pinta de demasiados pasos. Esta ya podría ser una razón. ¿Qué más? Pero, aparte de demasiados pasos, esta empresa, por ejemplo, y me hackeo la vuestra, vuestra empresa trabaja, ahora hacemos una foto en vuestra empresa, ¿de acuerdo? De la realidad de ahora mismo. Si yo cojo la lupa y miro esa realidad, veo un pedido. ¿Cuántos pedidos hay ahora en la empresa? ¿Cuántos pedidos hay? Bueno, un número, es decir, si me podéis dar un número así un poco aproximado, ¿eh? ¿Qué diríais? ¿Hay uno? ¿Hay diez? ¿Hay cincuenta? ¿Qué sería más? ¿Qué sería más? ¿Y qué sería más? ¿Y qué sería más? ¿Y qué sería más? ¿Y qué sería más? El resto cuesta que os mojáis no os mojáis ni bajo el agua ni bajo la ducha. Necesito un poco de agilidad vuestra también. Lo normal es que tengamos bastantes pedidos, por ejemplo, y proyectos y de todo si aquí hay una relación de uno a cuarenta es muy posible que haya una cuarentena de pedidos. ¿Por qué? Porque esto no es la foto de la empresa que veis en pantalla. Esto es la foto de un pedido. Pero si hay cuarenta pedidos más es que hay cuarenta gráficos como estos pero que la zona negra está en otra parte y la suma de todas las zonas negras ¿vale? Relinan todo este gráfico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto es un pedido y que cuando pasan doce días antes de entrar en una máquina es que hay cuarenta pedidos en corta. No tiene más. ¿Vale? Aunque Olga también tenía razón. Quizá hay demasiados pasos. ¿Vale? Es muy posible que haya algo de eso. Por tanto, si lo pensamos bien ¿Vale? A ver cuántos a ver a ver cuántos somos ahora no lo veo diez vale somos perfectos porque somos muy redondos somos diez personas ahora aquí en la sala somos diez personas ¿vale? Imaginad que estamos trabajando en una empresa todos juntos como veis aquí en esta cola en el slide y trabajamos en un proceso estamos uno detrás de otro ¿vale? Cuando uno termina empieza lo otro cuando termina empieza lo otro uno es el ingeniero el otro es el de costes el otro es el de back office no sé lo que sea ¿vale? y hay diez pasos y somos diez cracks en cada trozo de cada trocito de esos pasos ¿vale? Imaginad ¿vale? que cada uno de nosotros tiene que invertir una hora de nuestro tiempo en este proceso lo hago para hacerlo todo muy redondo y que por tanto tardamos tenemos que invertir un total de diez horas zona negra ¿estáis de acuerdo con eso? Si una hora cada uno somos diez diez horas zona negra digamos que hay diez horas de trabajo para este proceso es un trabajo real y que lo hemos investigado y no hay ninguna hora que no podamos dejar de hacer digamos que todo es valor añadido ¿vale? os lo pongo como más fácil ¿vale? Imaginad ¿vale? y que somos además departamentos distintos para hacerlo más real unos en ventas unos en técnica unos en compras o en costes o en lo que sea arrancamos el proceso ¿vale? y empieza no sé empieza Olga ¿vale? y termino yo ¿vale? me dicen que yo soy el último y Olga es la primera ¿vale? Olga cuando ella pueda coge y arranca invierte su hora cuando termine ¿vale? por ejemplo pues ¿cuál arrancas tú? ¿vale? y cuando termines arranca el siguiente y así hasta el final hasta que me toque a mí ¿cuánto tiempo pasa desde que Olga arrancó hasta que había terminado que soy el último? ¿cuánto tiempo de reloj ha pasado? ¿qué diríais? ¡a mojarse! ¡bajo la ducha! ahí el jajaja me gusta más que el 10 horas ¿eh Olga? ya nos gustaría ya que fueran 10 horas que para hacer 10 horas tardamos 10 horas ¿qué necesitaríamos para tardar 10 horas? estar todos parados quizá ¿no Olga? estar todos así no tenemos trabajo que entre un pedido ya entra el pedido y pim 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 y tardamos 10 horas o que se parezca un poco priorizamos este pedido y lo paramos todo también se ha hecho esto en las empresas ¿eh? se hace demasiado de hecho veo que no os vais a mojar ¿verdad que no? vale es un poco lo que dice Olga y lo que he comentado yo también ya ya pero esto tiene un coste importante Olga que te conozco vale fijaros hay dos formas de reducir el tiempo imagínate que hacemos la prueba y tardamos me lo voy a inventar ¿eh? 30 días un mes ¿vale? que tardemos 30 días es que hemos tardado de media todos 3 días ¿por qué? ¿qué quiere decir eso? pues que todos de media tenemos 3 días de carga o lo que es lo mismo si no entra más carga en 3 días yo quedo parado y tú también tú también y tú también no es nada raro 3 días de carga no es ninguna burrada yo tengo hice una formación con un cliente que sus directivos tienen una carga mide de 3 años cuando un proyecto tiene que ir a través de ellos pueden tardar tranquilamente 100 años en terminarlo sí, sí es el proyecto centenario pasa de padres a hijos pues el punto sería esto ¿no? es decir imagina que tardamos 30 días ¿vale? pregunta ¿cómo lo podemos hacer para tardar menos? imagina que además el proceso es aditivo no podemos hacer paralelismos ni cosas raras yo no puedo hacer nada si no habéis hecho los 9 los vuestros y así cada uno para atrás ¿vale? ¿cómo lo hacemos para ir más rápido? ¿cómo lo hacemos? hay dos formas de reducir esto que son los dos pilares de Rajansuri muy bien muy bien con polivalencia sí señora de hecho y de ahí viene un poco la polivalencia digamos que detrás de la polivalencia habría la razón exacta que sería Mar y también como decía Olga que no haya tantos pasos si la pregunta es sí, sí hay que meter 10 horas de trabajo porque hay trabajo para 10 horas pero ¿por qué debemos de ser 10? ¿por qué 10 personas? quizás porque somos súper especialistas ¿vale? y hoy somos una empresa de 50 personas y dentro de esa empresa de 50 10 están en ese proceso ¿qué pasará si no hacemos nada? cuando esta empresa de 50 pase a ser 500 ¿cuántos pasos tendrá el mismo proceso? pues quizás tenga 15 o 20 pasos y seréis entre un 50 y un 100% más lentos y sin tocar nada porque ahora es súper mega especialista aún más aún más aún más de un trocito más pequeño del proceso esto siempre es así siempre es así cuando Siemens no se nació ¿vale? hacían las cosas en 3 días lo que hoy tardan 3 meses lo mismo que ahora la precisión es más alta que las no sé lo que tú quieras pero es más lento y pierdes ventas y pierdes agilidad y reacción no tiene más el QRM de hecho no solo es para la empresa pequeña que puede adaptarlo muy fácilmente es para el grande para ser casi tan ágil como el pequeño ahí está el gran punto por tanto ¿qué es lo que haremos para decir los big times? pues dos cosas la primera pensar la empresa en intentar que los procesos dependan de pocas personas cada proceso e intentar que no viajen por los departamentos y eso quiere decir dejar de autorizar dejar de poner controles dejar de poner cosas delicadas en manos de unos pocos confiar más formar más y muchas más cosas evidentemente en el canal polivalencia como dice Mar ¿vale? pero pensar la empresa de una forma totalmente distinta y la parte de de reducir los pasos es el pilar de agilidad organizativa ¿vale? y le gusta pero la parte de reducir las colas es decir no solo es que haya pocas colas porque cada persona es una cola con patas sino que la cola de cada uno también sea lo más pequeña posible y esto lo vemos con dinámica de sistemas ¿vale? vamos con el segundo pilar que es empezar ya a reducir el link time que es la estructura organizativa voy a acelerar porque si no se nos va el tiempo fijaros cuando un poco lo que os he dicho al principio cuando la demanda regular y todo es rosa bonito y fácil y repetitivo y estamos en la foto el día de la marmota ¿vale? y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer incluso a qué hora tiene que hacerlo podemos trabajar como veis en la izquierda cada uno lo suyo especialistas y aislados incluso puede haber un jefe croupier que va repartiendo el trabajo y cada uno lo suyo y no importa en cambio en un enfoque de agilidad necesitamos cerebros activados y cerebros intercambiando ideas buscando la idea feliz y la idea genial ¿vale? pero no solo eso sino que ya hemos visto que necesitamos estar interconectados porque tenemos que podernos ayudar e intentar ver qué carga y por tanto qué capacidad necesitamos en cada parte de la empresa y eso es que la gente se mueva y ayude constantemente cuando tú miras un departamento concreto el que tú quieras no sé compras miras y ah vale hay tres compradores pero ¿cuánto trabajo hay? pues seguramente de media hay un trabajo para tres personas al año por eso hay tres si no la carga ideal infinito pero ¿qué pasa? que la carga no es lineal y sube y baja pero hay momentos que esas personas van sobradas y hay momentos que esas tres personas no atrapan para nada lo normal es que como no hay suficiente capacidad algunas veces tendimos siempre a tener colas de proceso ¿por qué? porque siempre hay tres luego si ahora aquí hay tres y aquí hay cinco en dos departamentos pero la carga es esta las personas deberían moverse de aquí para allá para poder equilibrar carga y capacidad esto es evidente y para hacerlo las personas tienen que quererlo hacer tienen que verlo tienen que ver visión de juego y tienen que estar formadas para poder ayudar al compañero vamos a ver las cifras de las personas la parte de implicación que antes os comentaba fijaros esto es las medias de Gallup 2017 una empresa que hace encuestas bestiales luego es muy probable que la mayoría de los presentes yo incluido tengamos estas cifras pero también puede ser que estemos peor un poco peor o un poco mejor muy peor o muy mejor es raro ¿vale? fijaros el 51% de la gente de nuestros compañeros de trabajo están buscando trabajo esta es una buena estadística esto es un auténtico desastre ¿vale? que la mirada de la plantilla quiera irse porque no está bien fijaros el 21% de los líderes estamos aceptados por nuestra gente si los aquí presentes los 10 presentes todos somos líderes lideramos alguna área o una empresa lo que sea quiere decir que solo dos de los aquí presentes somos la caña los otros ocho somos unos auténticos desastres o al menos somos mediocres el 70% de los trabajadores les falta algo para hacer su trabajo formación tiempo utilidades herramientas ayuda algo la mayoría el 76% de la gente que cambia de trabajo lo hace por mala razón con su jefe es la primera razón por dejar el trabajo tanto el 21 de buenos líderes o 80 de malos líderes y que el 66% se van y los que se terminan yendo es por el jefe realmente vamos muy mal de liderazgo no sabemos gestionar ni liderar personas no tenemos ni idea porque no nos han enseñado básicamente Proach nosotros ayudamos a las empresas a saber liderar ¿por qué? porque no naces con eso sabido y el peor líder con aprendizaje y ganas puede ser un líder más que bueno fijaros ahí para matarlo el 15% de las personas de la empresa están implicados aquí pone altamente pero leí del 2019 que ya no es altamente que es implicados esto es horrible el 85% el trabajo es una rutina y por último el 41% de las personas no tienen muy claro de qué va eso ¿vale? falta claridad o hay incoherencias cuando lo directivo o quien sea toma decisiones y eso crea confusión bueno la pregunta es ¿lo veis normal esto? ¿veis algo? ¿cómo lo veis? ¿vamos bien o no? las empresas los gestores aquí presentes ¿somos buenos gestores según esto? fatal ¿verdad Mar? tiene una pinta horror pues no lo hacemos nada bien la verdad es que no la parte humana no lo hacemos bien y sí que el QRM es una metodología que te da ideas para la parte humana pero es una metodología organizativa es decir la parte humana aparte sí que tienes que tener método pero tienes que tener tienes que saber qué hacer con las personas y el éxito de las empresas incluso si no tienes método si tienes a las personas en el bolsillo llegarás al método llegarán ellas es así correcto Olga sí pero para que la gente se implique más en lo suyo o se implique más en general la empresa tiene el entorno de trabajo de esas personas tiene que ser compatible en poder estar implicado siempre hay gente que se implica bajo el agua que digo yo siempre gente que es una energía personal que yo no sé de dónde la sacan ¿vale? yo mismo no tengo tanta energía en ese sentido yo me desmotivo fácilmente y me dedico a lo que me dedico pero me conozco yo creo que soy bueno en ciertas cosas pero soy muy sensible luego cuando he estado en una empresa donde no tenía en cuenta esa sensibilidad pues yo perdía ese fuelle muy rápidamente por tanto para mí es importantísimo que ese entorno tenga esos elementos y por eso me dedico a eso también por eso es mi objetivo casi vital ayudar a las empresas para que las personas estén bien ¿vale? y que las empresas se hagan un tiro y se hagan un éxito evidentemente vale vamos a ver ese 15% de gente motivada viendo esto ¿vale? es decir ya no cojo la empresa entera sino que cojo por stack por stack estratos bueno es igual por pisos dentro de la pirámide que podría ser nuestro organigrama de los aquí presentes también pues tengo los directivos arriba de la pirámide esa minoría tengo el mando intermedio justo en la mitad y tengo la tropa que está en la base que son los creadores de valor no nos olvidemos de eso pregunta ¿quién creéis que dice Gallup que está más motivado? ¿el de arriba el de medio o el de abajo? en general evidentemente hay de todo ¿cuáles diríais que tienen las medias más altas? y lo voy a poder imaginar que lo voy a pedir ¿por qué? a mojarse a mojarse venga, venga, venga tirad una moneda es igual no es un examen arriesgaros por favor por el amor de Dios el medio venga ya tenemos un voto Mar ¿la empresa debe implicarse a las personas? puede ser sí, sí dicen los CEOs de las grandes corporaciones Google Amazon etcétera que tienes que dedicar un 30% tienes que tener libre un 30% de tu tiempo si eres líder o directivo para poder atender a las personas un 30% libre de polvo y paja sin tener carga los operarios los de en medio dice Mar perdón el de arriba dice Conchita son las cifras arriba de todo os he visto despistadillos pero muy bien porque arriesgáis y eso es de lo que se trata aquí estamos hablando que dejemos de ser conservadores miedo de arriesgar y de hablar y de tal pues habéis sido valientes todos volver pero fijaros en las cifras son estadísticas esto no lo digo yo fijaros que en lugar de un 15 los directivos están en un 56 pensadlo bien tener los directivos desmotivados es raro ¿vale? pero yo cuando veo esta cifra aún la veo baja eso quiere decir que casi la mitad de los directivos están desmotivados es raro ¿vale? luego los del medio no es un 15% es el doble es un 30 muy bien pero la base no es un 15 es un 12 es mucho peor la pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿por qué arriba de todo están más implicados y a medida que vamos bajando parece que es como si el peso de los de arriba nos va afectando ¿no? y vamos quedando como aplastados un poco ¿por qué pasa eso? no cuidamos la base puede ser nos interesa económicamente nos interesa económicamente que estén desmotivados yo creo que esto es caro ¿eh? tener a la gente desmotivada porque no hay confianza comunicación con equipo bien pero fijaros ¿eh? todo rato es como si los de arriba tienen que permitirte X o Y ¿vale? miradlo un poco distinto ¿qué tiene el de arriba que si que que si tiene si lo pudiera tener el de abajo quizás se parecería más a ese 56 ah vale poder pero no poder de os voy a aplastar a todos sino se entiende lo que dice Mar, ¿no Conchita? poder decidir por ejemplo poder de decisión sí señor correcto Conchita es decir el de abajo está harto de que de decir que la herramienta no funciona bien y el otro pasa de él que está no quemado no lo siguiente y por la chorrada de la herramienta un tío brillante está desmotivado que vale 13 euros la puñetera herramienta ¿vale? o porque desde arriba no se fían de la gente porque están desfraziendo herramientas hemos puesto un candado en el armario de herramientas porque hay un manguis sí hay un manguis hay un ladrón pero hay 100 tíos abajo luego por culpa de uno 99 le mandas un mensaje de desconfío de todos ¿esto motiva a la gente que sientan que desconfías de ellos? pues no es horrible ¿vale? luego los motivados van perdiendo energía luego pero sobre todo el tema del poder decidir y el tema de tener retos abajo retos reales porque el reto ya tiene los de abajo tienen que hacer virguerías y tienen muchísima responsabilidad pero no tienen ni el tiempo para pensar ni para reunirse para ver cómo mejorar cosas ni tienen datos muchas veces de lo que están haciendo ni como corazón de las fábricas y de la creación de valor no notan que el resto de la empresa está volcada para ayudarles no lo contrario todo el mundo les manda estamos locos ellos deberían ser el pilar real de la empresa coger la pirámide y darle la vuelta de verdad pero no para quedar bien porque queda muy chulo y muy moderno no la gente debería actuar de ese modo ¿no estáis de acuerdo con eso? luego lo que se trata es de que la autogestión esté al orden del día necesitamos primero que los equipos pueden autogestionarse por tanto sean capaces tengan criterio estén formados no puedes empoderar a un loco ni a un ignorante evidentemente que no pero cuando los equipos están bien formados y tienen buen criterio ¿por qué tienes que meter tú las narices? déjales que sean los responsables de ese área ¿por qué tú tienes que ser el directivo súper mega responsable de todo? como más noten que hay otros más responsables que ellos en algo tu energía baja necesitan realmente ellos y cualquier persona sentirse que realmente confías en ellos y esa confianza es darles responsabilidad real no tiene más es súper simple pero somos muy raros tendimos a desconfiar tanto de la gente que no damos esa cuerda nunca no la damos eso y que nos encanta el poder nos encanta mandar somos unos mandones y queremos más gente y más gente debajo nuestro y queremos asesorar poder y estatus y de todo porque gusta es humano es así no somos lamas budistas nos gusta el poder luego lo que tenemos que hacer es un esfuerzo en controlar nuestro ego y dejarnos de poder ni tonterías ¿vale? y enfocarnos a crear una empresa que funcione y que gane mucho dinero no va a tener poder nosotros no sé si me explico es que aunque seas el propietario o la propietaria no va de eso ¿vale? el pilar por tanto de agilidad organizativa buscaría un poco lo que veis en pantalla que los procesos los que sean pasen por menos personas máquinas y puestos de trabajo dos que las pocas personas que trabajan en ese proceso trabajen juntas es lo que llevamos una curro que antes has dicho Georgina si hablamos de oficinas o si hablamos de planta luego imagínate que para hacer una oferta que antes os comentaba coges el back office el ingeniero la de costes y el no sé qué más y creas un nuevo departamento que se llama ofertas que es el nombre del proceso no de las funciones por donde pasa ese proceso ¿me explico? luego las ofertas antes tardamos cinco días hemos visto en esa foto pues con el departamento de ofertas ahora tardamos seis horas en seis horas cualquier cliente tiene cualquier oferta hay más gente no son los mismos pero están enfocados a eso y como ahora hay ofertas con más componente técnico o más de costes o más de no sé qué dentro de ese grupo de personas van a buscar la polivalencia que decíais ¿vale? que decía Mark creo para que luego cuando haya irregularidades dentro de ese grupo pues también sean capaces de ayudarse unos con otros y ir siempre equiparando carga y capacidad y estas son las células de proceso y tres reestructurar la empresa la pirámide es muy dañina empresas ya como Comas y como muchas otras sus organigramas son circulares no son piramidales es como si ellos tienen pues es lo que llamamos el melocotón ¿no? no sé si tengo ahora la foto del melocotón no tienen pues una serie de equipos que están mirando al mercado ¿vale? tienen equipos en cambio que están mirando los equipos que miran al mercado los eventos son equipos que dan soporte a los equipos de valor y los equipos de valor están enfocados al mercado es súper potente que la parte de operaciones mire el mercado ¿vale? por ejemplo una empresa que se llama Fabi francesa me gusta mucho que es de automoción en general es de automoción son unos no sé si eran 500 o algo así empresa media la serie de automoción que hay de gigantes ¿no? y tienen su estructura subdividida en lo que llaman ellos llaman células de cliente y cada célula de cliente hay operarios hay mantenimiento hay calidad hay compras hay una pequeña función de nuevos humanos y el enlace que llaman ellos que es la acción comercial y enfocan cada uno de esos grupos de personas a un cliente PCA Ford el grupo Volkswagen no sé qué no sé cuántos y tienen un pequeño grupo de personas no más de 15 de 500 de servicios generales y soporte a estas áreas y fin ¿vale? es una descentralización importante yo estoy viendo hoy en día empresas de todos los tamaños centralizando servicios yo alucino para ganar 3 duros pierden 10 y pierden clientes pierden ventas aumentan costes más gestión más mail más problemas la centralización es buena si no hay nadie que esté esperando y no perjudicas al cliente ni interno ni externo si la factura la factura es un problemón porque tenemos que cobrarlo pero yo que sé si el albarán lo puede archivar en los próximos 30 días pues lo archivaré si lo archivo en el día 10 o 20 no afecta a nadie pues vale pero el resto tiene que ser rápido y pensado para ser rápido fijaros un ejemplo un organigrama normal cuatro departamentos los rojos los azules los amarillos y los verdes y un proceso que me tarda lo que me tarda un segundo que ahora pintaré por FTMS FTMS no entraré en ese tema pero es un sistema que tiene el QRM para pensar cómo agrupar yo en qué tipo de proceso agrupo yo mi gente eso todo de oficinas fijaros luego lo que antes tenía yo un proceso que entraba por aquí se iba para allá ahora se va al rojo ahora vuelve al amarillo ahora se va al verde otra vez luego al rojo otra vez luego se va al verde y sale y tardo lo que tardo ahí lo veis algo que es pipa lo veis empezable lo otro es pim pam pum para aquí para allá ¿vale? y todos muy muy productivos y muy eficientes y hacen mucho trabajo todos pero es que no va de eso no va de ser eficiente va de ser eficaz la derecha es eficaz la izquierda puede ser eficiente no lo sé ¿vale? pero podría serlo luego el tiempo que tenemos a la derecha es mucho más rápido y la gente son las mismas personas no hay más he movido sillas ¿lo veis? sí que lo tenían fijaros no me acordaba lo que os decía antes de Fabi ¿vale? tiene esas células exteriores que dan soporte al mercado y miran al mercado esto es un organigrama fijaros es un organigrama que las células y los equipos miran al mercado ¿vale? y luego tengo adentro la parte del hueso del melocotón tengo otros equipos que miran a los equipos que miran afuera y les dan servicio aquí faltaría un detalle ¿vale? en el sistema este de melocotón evidentemente que la función directiva puede estar disuelta en todo tipo de equipos que veis ahí pero también está la de doble nivel ¿vale? y no porque el nivel de arriba mande al de abajo no es eso pero es como si el de arriba tiene que estar muy arriba para ver el futuro ¿vale? pensar en esto y pensar que al lado o donde vosotros queráis hay una torre de vigía y ahí hay otro equipo y es el equipo estratégico el equipo directivo que no tiene responsabilidades en el día a día fijaros lo que os estoy diciendo ¿vale? y tiene toda la responsabilidad del futuro de la empresa y hay un planteamiento estratégico y hay un sistema que digamos distribuye esa estrategia en todos esos equipos esto no es el ejército de Pancho Villa una empresa ágil una empresa QRM está mucho más organizada que una empresa normal que como todos cuelgan de gente te da la sensación que todo está controlado pero es que no tiene ni orden ni concierto gente desmotivada tiempos disparados colas por todas partes clientes enfadados reclamaciones problemas desmotivación no hay nada controlado no estamos haciendo nada bien es un horror se nota que lo siento ¿eh? vale cuatro diferencias para dejar claro los conceptos ¿vale? entre tradicional y QRM en tradicional la estructura como hemos visto son gremios son funciones a vender a fabricar a comprar a no sé cuántos ¿vale? en QRM unidades celulares enfocadas a procesos muchas veces o lo que yo digo experiencias cliente completas a nivel de responsabilidad tradicional top down como os decía Taylor Adams ¿vale? y esto ya llevamos 100 años así ya no viene de unos cuantos años más ¿vale? arriba pensamos damos órdenes y abajo las ejecutan en QRM autogestión en todas partes arriba pienso y hago abajo pienso y hago tres polivalencia en tradicional puedo ser especialista en QRM debo ser polivalente y a nivel de eficacia en tradicional el enfoque es a productividad a que la gente no pare ¿vale? y las máquinas no paren y mucha eficiencia del recurso y en QRM no es mucha eficacia es mucha velocidad es que lo que estoy haciendo corra en la izquierda en tradicional si estoy viviendo un operario montando cosas me diré lo rápido que muevo las manos y la cantidad de cosas que estoy haciendo ¿verdad? eso es la productividad en QRM voy a medir eso que estoy montando este mouse que estoy montando las piezas este mouse lo rápido que va por dentro la empresa no yo cuantas tapas uy perdón estaba tocando el mouse lo estoy jodiendo no cuantas tapas que es la parte que pongo yo en la línea de montaje que estoy montando por un día de tiempo no 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 es lo rápido que corre el mouse y por tanto lo rápido que corre el periodo del cliente es el siguiente del flujo ¿ves la diferencia? vale son 14 ya estamos en la recta final vale dinámica de sistemas tenemos aquí que es el tercer pilar es decir segundo pilar aunque a ver concentrar QRM y la parte humana en una hora es un poco bestia pero no sé si me ha quedado bastante claro el tercer pilar por donde van los tiros ¿sí? ¿ha quedado claro? ¿cómo lo habéis visto y sentido? a ver si agua que nos mojamos un poquito más que nada para resolver dudas también si las tenéis miedos es todo muy raro ¿hay alguien en la sala? hello ahora en serio funciona esto ¿me oís? ah ah vale muy bien perdón sentido común que no se aplica todo muy claro perfecto sí yo creo que yo cuando descubrí el QRM hace ya un poco hace 12 años creo ya era 11 o 12 aparte que me leí ese libro en una tarde larga no lo pude no lo pude dejar y en una semana lo volví a leer otra vez es aquello que ves ves la luz ves la panacea ves aquello que tú pensabas que deberías hacer pero no haces porque nunca has visto hacerlo no sé si me explico ¿vale? vale pues entramos en el tercer pilar repito si el segundo pilar era intentar que los pasos sean es decir que estemos agrupados y estemos juntos a esas personas que debemos estar juntos porque así de algún modo agilizamos los procesos ¿vale? y minimizamos el número el número de colas ahora lo que haremos es que esas colas las que queden las que hayan incluso en esa QROC por ejemplo sean lo más cortas posibles ¿vale? y aquí veremos dos conceptos aquí tiene mucha tela la dinámica de sistemas porque además y ahora os explica la ley de Little y os la voy a explicar en estático pero todas estas fórmulas son probabilísticas ¿vale? por tanto es difícil de entender sin poner o un caso digamos o al menos no tenemos ese conocimiento estadístico y del cálculo de las probabilidades ¿vale? pero os la haría en estático que se entiende mucho mejor ¿vale? al menos a mí me funcionó bien entenderlo de este modo y luego cuando estéis en el app ahí sí que hay que utilizar las las fórmulas como Dios manda fijaros la primera fórmula que os enseño es la ley de Little que es muy simple dice lead time es el work in progress dividido por el throughput ¿vale? dicho así pues dices te quedas como un poco igual y además en inglés no se pone en inglés por nada se pone en inglés porque la traducción es un poco rara también por ejemplo el throughput no sé ni cómo ponerme a traducir eso pero ¿qué quiere decir esto? es muy simple fijaros el lead time el tiempo para yo terminar algo que acaba de entrar por la puerta es igual al week que es todo lo que tengo que hacer imagínate que tengo mil horas de trabajo pendiente dividido por el throughput que el throughput es el trabajo que yo estoy terminando por muy grande tiempo también y me hacen que yo hago 10 horas día ¿vale? si tengo mil horas pendientes y voy a 10 horas día mi lead time es de 100 días ¿verdad? que es así de simplón ¿vale? no tiene mucha mucha pega luego el punto está en que intentemos pensar de este modo en toda la empresa como un todo y en todas las áreas y para ir bien que las áreas estén pensadas según lo que hemos visto en el apartado anterior que esté todo ya organizado para poder ser rápido pero una vez intentas que ya todo esté organizado para ser rápido y los pasos sean menores necesitamos repito que las colas sean cortas luego si mi cantidad de trabajo es muy superior a mi capacidad eso no va voy a perjudicar mis ventas voy a perder clientes voy a aumentar los costes de estructura voy a esto es una muy mala gestión como gestor o directivo estoy siendo pues no sé mediocre o ignorante o poco listo o no quiero arriesgar o por la razón que sea pero estoy haciendo una mala actuación y estoy perjudicando a la empresa luego tengo el QR nacional como Agile lo mismo son metodologías que te invitan a pensar y a prepararte antes de que entren los problemas por la puerta por lo tanto otra vez lo mismo tenemos que tener el tiempo disponible para pensar y para tener ese tiempo para pensar tenemos que tener delegado todo el día a día cuando el día a día está delegado 100% o al 99% para que nos dé un ataque de vértigo tienes muchas horas al día para pensar en cómo podemos hacer para que entre lo que entre por la puerta tengamos siempre capacidad y eso tiene que ver con tus recursos propios y con recursos de terceros no tiene más y todo tiene sus riesgos y sus costes pero esto tiene que estar al orden del día los equipos tienen que tener ese cálculo diario de carga del momento just in time y no solo sus cargas o su cociente tienen que tener la foto o tienen que tener información sobre las cargas también de todo el resto de áreas esto es así y concepto 2 del mundo de la dinámica de sistemas de la famosa teoría de colas es la curva de kingsman que es lo que veis en pantalla esta curva lo que vemos aquí que también parece todo un poco raro es la relación que tiene el grado de utilización de los recursos o de saturación de los recursos y el efecto que tiene en el link ¿verdad que estamos diciendo que el link time queremos que sea mínimo? porque de hecho el link time que os pide el cliente es 0, 10 minutos o lo que sea ¿no? pues si queremos que el link time sea muy bajo el grado de utilización de los recursos también tiene que ser un poco bajo fijaros donde está el 100% de utilización aquí ¿a dónde tienden estas curvas? pues cortan al infinito ¿lo veis? es decir cuando los recursos están saturados no cabe nada más luego los tiempos para hacer una cosa nueva que entre por la puerta tienden al infinito lo que yo no quiero es que tienden al infinito yo quiero los links finitos y cortos luego fijaros que las curvas además pueden ser más con más o menos pendiente más pendiente cuanto más variabilidad tiene nuestra demanda más loca es más montañas rusas tiene más plana es esta curva como menos variable es nuestra demanda ¿qué pasa si nuestra demanda es cero variable? pues que esta curva es plana es una recta horizontal ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo una empresa que cada día hago 100 piezas y tengo gente para hacer 100 piezas pues ¿para qué quiero yo 101 personas? ¿qué hago con la persona extra que pongo? pues hacer sudokus porque las 100 tienen trabajo para hacer las 100 piezas cada día y sin parar luego esa persona es un sobrecoste y es una tontería ¿vale? luego si mi variabilidad en cambio en lugar de plana es muy muy está muy de pie ¿vale? pues tengo que pensar en alternativas ¿por qué los hoteles? de hecho la ley también hay una ley distinta para este tipo de empresas ¿no? ¿por qué los hoteles en verano son cuatro veces más que en invierno? incluso algunos inviernos están cerrados y la gente muchos no cobran dinero y hacen otras cosas pues porque saben que tienen una estacionalidad conocida ¿vale? y ponen las personas donde hace falta y lo tienen todo bien preparado ¿vale? es así si en nuestro caso sabemos que nuestra variedad es muy alta no podemos tener las personas según la media no podemos si tú sabes es cierto que el año que viene harás 100 máquinas y eres un fabricante de maquinaria el tener gente para hacer 100 máquinas funciona si la variedad es cero es decir que cada semana expides dos máquinas pero no funciona para nada si nunca sabes cuándo te entra el pedido y en el año acabarás con 100 máquinas pero si hay semanas de cero y semanas de diez semanas de tres y semanas de cero y semanas de siete no puedes trabajar con la media de trabajadores o con la media de recursos de maquinaria de utilajes y de lo que sea eso es lo que nos dice Kingsman porque tu curva es muy alta tiene un alto pendiente luego necesitas sobrecapacidad lo siento pero estamos en el mundo de la productividad y de apretarlo todo cuando el gerente escucha sobrecapacidad le saltan todas las alarmas ¿vale? pero la sobrecapacidad en una empresa con alta variabilidad en su demanda equivale a ganar más dinero lo siento pero es así y si el gerente no quiere hacer eso está siendo un irresponsable y está perjudicando económicamente a su empresa evidentemente de aquí se trata de calcular según tu demanda tus gráficos tus curvas y de ser consciente de lo que tienes y dejas de tener evidentemente no nos va tirando tiros ¿vale? esto es así ¿vale? bueno pensad que tendréis copia de esta presentación los que estéis aquí Georgina os la va a enviar os dejo también aquí al final digo que ahora lo veis muy rápido pero lo tendréis casos de empresas que han apostado por la agilidad y por el QRM para que lo tengáis en cuenta al final aquí hay empresas de toda Europa esto sobre todo cuando veremos los primeros siete países no los últimos que han entrado que hace menos de eso hay empresas catalanas hay empresas españolas hay empresas holandesas hay empresas polacas hay un poco de todo ¿vale? de todas partes y muchas de esas empresas además si entáis en sus webs veréis que hablan del QRM y de la agilidad como pues con orgullo y como como casi marketing casi por eso digamos para dar seguridad al cliente de que realmente son muy fiables y que son súper rápidos siempre no a veces siempre empresas que tienen pueden entrar en su web y encontrar información interesante Alexandria por ejemplo estos son americanos es la excepción que lo he puesto aquí ¿quién más? proban en la web de hecho proban ganó un premio de la Unión Europea por aplicar QRM en sus procesos ¿quién más? por aquí que lo tengan en la web bueno evidentemente el grupo Inditex ellos crearon el Fast Fashion más claro que estos no hay ¿vale? no sé bueno creo que Picanol también tiene mucha información en su web holandeses o belgas yo creo que belgas bueno tenéis muchos ejemplos aquí para darle vueltas ¿vale? vale en cualquier caso os tengo también información aquí sobre lecturas ¿vale? Georgina pongo Falca publicitaria ¿vale? el de la izquierda Rajan Suri ya lo veis es la Biblia que decimos nosotros del QRM ¿vale? es el libro que yo os he comentado que lo leí de una tirada de una sentada porque bueno era lo que yo necesitaba y mi cerebro necesitaba ahí lo tenéis ¿vale? y el de la derecha que este es mío es ha sido del horno hace nada es un libro digamos más amplio que es no solo hablar de QRM es agilidad en toda la empresa pero la parte humana que hemos hablado bastante hoy sobre todo en la parte organizativa pues digamos que tiene bastante incidencia en los estilos de liderazgo en la creación de equipos automacionados etcétera digamos que con esta parejita podéis hacer una transformación con bastante bastante soltura pero evidentemente no tendréis la experiencia y quizá pues os tenéis que arriesgar un pelín más si queréis más ayuda ¿vale? y por eso nos dedicamos nosotros no solo a la consultoria sino mucho y mucho más a la formación pues os dejo aquí los tres programas para que veáis en qué os podemos ayudar a la izquierda tenemos el QRM Silver es un programa de especialización en la metodología QRM para personas con una buena base ya en Gineadil o de gestión de empresas y si son de operaciones pues un poco mejor ¿vale? de hecho el QRM Silver desde que se hace lo hacemos cada seis meses más o menos el de este semestre empezó este martes cuando está todo muy apretado ya es blended ¿vale? es online 90% 10% presencial por el tema COVID ahí en medio tenemos un master este es un master que dirigimos nosotros con la un site de Girona que tiene 50% lean 50% agilidad ¿vale? que incluye pues siete certificados distintos de distintos organismos están todos los institutos de operaciones incluye el Silver incluye el Omega incluye muchos muchos de nuestros programas que lo sepáis y a la derecha tenemos la parte humana si la parte de la izquierda es la parte Silver como el libro de la Organ Sully a la derecha en el Omega es como mi libro ¿vale? con el de la Omega este programa en este caso empieza en unos 10 días este es 100% online y está enfocado para alta dirección por tanto hablamos de pues eso CEO altos directores directores de operaciones recursos humanos también evidentemente para ayudar a ese cambio dentro de la organización y ya está ¿vale? digamos que estos dos casi suman un poco el señor del medio y poco más por mi parte ahora sí Georgina ya termino de vender cosas ¿vale? eso es todo amigos muy bien no no muy interesante la verdad gracias Sergi y nada solo comentar que sí por mi parte me he leído los libros he hecho los cursos y lo aconsejo a todos gracias a ti y nada nos vemos pronto muy bien gracias y gracias a todos un placer adiós buenos días adiós